Muy buenas a todos, estamos un día más con Doubles y es que vamos a traer un poquito más de información esta vez no la ha facilitado el propio Doubles y bueno, a ver, os comento un poco vale, quedan cuatro días, cuatro días para que venga Cronobore pero hace como una semana o así se linkeó lo que viene a ser la propia imagen del Cronobore no going game, pero sí una imagen bastante aceptable de cómo es el Cronobore e incluso las armas que se van a venir, las armas de Cronobore como van a ser y bueno, y Doubles filtró como va a ser un poco la armadura, así de espaldas, no la dejó ver y tal yo no lo quise traer porque pierde un poco como el hype, pierde un poquito como la esencia de cómo será, cómo tal a mí me gusta como mantenerlo hasta el final e incluso yo no lo pondría para que lo probase la gente en el nudo experimental yo, que todo el mundo lo viese a la misma vez, creo que crea más hype y mola más así pero bueno, dejado eso de un lado, tenemos mucha información he estado esperando unos días porque desde hace dos o tres días Doubles nos ha sacado imágenes de las nuevas islas, nos ha sacado pequeños trocitos de historia y quería dejarlo un poquito a días antes para poder no coger la máxima información posible porque yo estoy seguro que de estos cuatro días que quedan van a seguir sacando más información como hacen siempre hasta un par de días antes o un día antes que saquen ya pues un poco filtrado ya todo y dejen a la gente que tiene con ellos enseñar cosillas así que bueno, dicho esto vamos a ir viendo toda la información que nos está dejando Doubles bueno, estamos en el Twitter, ¿vale? en el Twitter donde nos han estado dejando muchas imágenes y bueno, ya sabéis que tenemos aquí el lore de esta vez, bueno en esta ocasión, ¿no? que tenemos pues Behemoth del pasado, Behemoth del futuro y ocurre algo con el tiempo, ¿no? algo que no sabemos exactamente lo que es y bueno, nos enseñan otra imagen más en el cual este es el Cronovore, ¿vale? esto de aquí no es una la delta, no, esto es un Cronovore, tal cual, ¿vale? el Cronovore es una especie de, yo diría, ¿eh? para mí, de manta raya voladora no sé, va a ser un aspecto raro, incluso ellos, Doubles, ¿no? nos han dicho que tiene ataques de distintas formas, o sea, que tiene ataques de distintos elementos que va a ser algo fuera de lo normal, fuera de lo que estamos acostumbrados a ver y que, bueno, pues que se viene algo distinto, así que veremos a ver qué tal es este Cronovore y qué difícil es de cazar luego a su vez nos siguieron enseñando imágenes de lo que viene a ser la nueva isla, ¿no? la nueva isla donde vamos a poder encontrar ese Cronovore aquí es cierto que tenemos muchos detalles, es más estilo desértico, pero con bastantes arbolitos se ve como una especie de civilización antigua, ¿no? o por lo menos tienen construcciones pilares, ¿no? con detalles de oro por aquí nos apreciamos un poquito la imagen como pequeñas, ¿cómo decirlo? bueno, las piedras estas que estamos cogiendo ahora para completar esas 10 y que nos den puntitos de pasos de experiencia y esas cosas bueno, pues por aquí vemos todos esos tipos de símbolos, ¿no? no me sale, no me fui, no voy a hablar, pero no os preocupéis que algo saldrá de todo esto bueno, pasamos a la siguiente imagen en la cual nos enseñan el templo una especie de templo o altar, yo no sé si aquí es donde llegaremos a invocarle esta cúpula, bueno, esta cúpula, este pequeño semicírculo se viene también con la armadura que nos dejarán ver luego os enseñaremos un pequeño teaser y bueno, veis que tiene bastantes detalles como de otra civilización toques morados con oro como las piedras estas que están aquí en las paredes y bueno, no sé, se ve bastante se ve bastante guay, la verdad, ¿no? por lo menos se están currando bastante ya que lo van a meter en islas, las están cambiando le están dando detalles, construcciones, cosa que está bastante hecho aquí nos dejan ver otra imagen, ¿vale? en la cual, bueno, pues, yo diría que esto va a ser aquí seguro, 100%, tiene que ser la imagen donde vamos a poder spawmearle y, sí, sí, es que tiene toda la pinta que en esta plaza de aquí vas a llegar aquí vas a hacer lo que sea y aparecerá el cronobore o irás donde el cronobore o vete tú a saber qué es esto pero el caso es que tiene muy buena pinta y me gusta bastante se ve bastante, se ve bastante chulo, la verdad me gusta, me gusta qué ganitas tengo de que llegue ya luego aquí nos enseñan otra imagen en la cual, bueno, pues, un behemoth está persiguiendo un slayer y este parece como que se mete dentro de un portal bastante curioso, cuanto menos ¿habrá algún sistema de portales, no? vamos a poner aquí el traductor dice, ¿de verdad pensaste que me vestía así porque era cómodo? tengo que minimizar el contacto con cada molécula de ese tiempo o arriesgarme a perder toda mi realidad ¡ojo, eh! ¡ojo! ¡ojito, ojito! bueno, y estas son las últimas imágenes ahora vamos a ver un pequeño teaser, un pequeño trailer en la cual nos enseñan cositas, cositas bueno, aquí tengo el vídeo preparado ya simplemente para verlo y es, nada, son cortitos, ¿vale? dura 10 segundos pero nos dejan ver toda la armadura y nos dejan... bueno, vamos a verlo, vamos a verlo lo vemos del tirón, ¿vale? y ahora echamos un vistacillo ok, daules vale, ecos del futuro, perfecto ya sabéis, el día 20 bueno, bien, vamos por partes, ¿vale? vamos a vernos por aquí bien, vamos a hacer una pequeña pausa bien, como estamos viendo y repito otra vez, bien que creo que ya lo he dicho 20 veces pero bueno es una armadura con tintes dorados de hecho, hemos visto que las imágenes de la isla nueva tiene como muchos rebordes dorados, ¿no? muchas cosas así con toquecitos dorados o incluso moraditos y demás así que el color morado y dorado va a ser un poco el estilo de la armadura así que... bueno, yo sé que luego voy a ver el color de color, perdón pero bueno, en fin ¿os acordáis del semicírculo que os he dicho antes? bueno, pues el semicírculo va a ser parte del casco de arriba en lo cual tiene pinta de ser un casco como enfocado un poquito hacia atrás con el semicírculo arriba luego vemos que la pechera tiene como... como decir, una especie de cuchillas, ¿no? de cuchillas o de esquinas hacia arriba y luego, pues bueno brazos, piernas se ve que tiene como con garras en los brazos tiene como una estructura de columna vertebral y nos deja ver que lleva como una especie de... tanto en la parte delantera como en la parte trasera del torso como dos trozos de tela que van a ir como colgando con lo cual eso le dará un poquito de movilidad y luego, bueno, pues vemos las piernas y tal entonces, yo no sé el aspecto que le darán a esto porque ya sabéis que últimamente a las skins un poquito más especiales le están dando como efectos, ¿no? que si los ojos que si una especie de capa o alas veremos a ver que toque especial le dan a esta y ya veremos a ver como se da pero bueno, básicamente esta es la armadura vista desde atrás desde adelante, nos faltaría ver un poco lo que es el tema de la pechere la parte frontal del casco y ya tendríamos toda la armadura en sí así que... vamos a otra cosilla bueno, Dale nos está mandando un correíto con información vale, esto ya es lo último que vamos a ver en el día de hoy y es que Daules está de aniversario vale, de aniversario para las consolas entonces nos dice aquí sigue cazando el slayerversario madre mía, madre mía que rebuscada la palabrita y si celebramos el segundo aniversario de nuestro lanzamiento en consolas queremos dar las gracias a todos los que nos han apoyado ofreciéndoles un puñado de objetos fáciles de conseguir con motivo de nuestro aniversario a partir del 20 de mayo podrás hablar con Kat en la plaza del Rasgate para aceptar tres misiones y conseguir estos tres objetos cosméticos diferentes, ¿vale? entonces bajamos un poquito más para abajo vemos que nos pone aquí asesino silencioso el regreso de cuchillas ocultas dice recuperamos contenido clásico del pase de cacería de cuchillas ocultas que llegó junto con nuestro lanzamiento en consolas en mayo de 2019 el parche 163 incluye varios aspectos de arma y armadura de asesinos en la provisión de recompensas pásate por el 20 de mayo para ver lo que hay disponible así que van a retomar un poquito el pase de cacería de los ninjas y bueno, pues lo van a poner ahí vale, celebrar todo esto de las consolas mira, aquí tenemos al cronobore, ¿eh? ojitos cronobore que se viene dice el terror radiante ha llegado del cronobore bueno, pone la llegada del cronobore del cronoboro yo no sé leer, ¿vale? pues esto es lo... bueno, en fin, sigamos el cronobore es la bestia radiante a la que te enfrentarás en la nueva isla de campo de batalla la falla de la paradoja ojo, que se llama la falla de la paradoja tenemos nombrecillo este, o sea, la falla de la paradoja bueno, es decir los nombres rebuscados y los traducciones este behemoth es diferente a todos los que has visto hasta ahora así que prepárate para lo inesperado incluidos ataques provenientes de varios elementos distintos para ir preparándote para su llegada escucha los sonidos bueno, y aquí no ponen los sonidos sino el cronoboro en la batalla cronoboro que ya está aquí cuatro días cuatro días así que espero que os haya gustado esto es bastante información de la que tenemos por aquí vamos a volver a Razzgate bueno, pues aquí estamos con nuestro colega, el gregario Flint y bueno, pues ya está hemos sacado bastante información creo que está bastante bien seguramente a lo largo de estos tres, cuatro días que quedan nos vayan sacando mucha más información seguramente un día o dos antes nos saquen vídeos la gente, ¿no? que está asociado con ellos los parres, ¿no? de Doubles y luego a su vez nos den información del nuevo parche y cosillas así y bueno, estaremos expectantes a ver qué es lo que nos da así que espero que os haya gustado y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!